Victoria del Fuenlabrada por dos goles a cero ante el Lugo en el estreno del equipo de Sandoval este curso en la Liga Smartbank. Imágenes de la segunda parte, ahí vemos el gol de Alex Mula que no subiría en el marcador porque anteriormente el balón estaba fuera, así que el rechace no valía y el gol obviamente tampoco. No vemos imágenes del primer tiempo porque no sucedió prácticamente nada. Sí que vimos goles en la segunda parte, ojo al error ahora en defensa de Diego Allende, regalándole este balón a Cristóbal Márquez que le servía en bandeja a Tahiru para marcar el 1 a 0, minuto 64. El Fuenlabrada que recibía su recompensa al buen partido que estaba haciendo el equipo de Sandoval desde la media hora de partido y finalmente encontró la recompensa con este primer gol. Lejos de la reacción del Lugo, vimos otra reacción más por parte del Fuenlabrada que dos minutos después marcó el 2 a 0. Así que en pocos minutos sentenció el choque el Fuenlabrada con esta obra maestra, el remate de Randienteca para poner el 2 a 0 definitivo. Pudo incluso ampliar el marcador el Fuenlabrada con esta gran acción individual de Moy Delgado. Hizo lo que quiso, pasividad defensiva del Lugo y el disparo de Kanté que también debutó en los últimos minutos de partido se marchó fuera por muy poco. Así que los primeros tres puntos de la temporada que se quedan en el Fernando Torres, Fuenlabrada 2, Lugo 0.